hola bienvenidos a mi canal nuevamente hoy estoy aquí porque quiero enseñarles a hacer una rica receta para el desayuno y son unas deliciosas tostadas de aguacate avocado toast y unas de yogur griego con jalea hecha acá así que hoy les voy a enseñar en el vídeo cómo hacer el guacamole cómo hacer el yogur y cómo hacer la jalea sugar free así que estén pendientes para que puedan disfrutarse este desayuno saludable ustedes también para hacer el guacamole que va a ir encima del avocado toast o la tostada de aguacate lo que yo uso es como un pedacito así de pimiento amarillo y un pedacito así de pimiento rojo y como un cuarto de una cebola van a picar esto bien pequeñito bien pequeñito se sienten demasiado y como que no aquí en orlando no se consiguen aguacate ahí como en puerto rico y bueno así que con aguacate ponidos porque lo echamos en el platito en un platito voy a usarlo completo lo vamos a majar a este aguacate lo vamos a echar voy a empezar usando la mitad de la porción de lo que hice porque a veces pico demasiado para el tamaño del aguacate así que es la mitad de los vegetales vamos a aprovechar aprovechar ahí a esto también le vamos a echar el jugo de un limón verde o puede ser de este encima se lo he hecho todo antes de majarlo porque se me hace más fácil como que lo suaviza y también evita que se siga ennegreciendo el aguacate estos no tenían pepas así que lo exprimimos ahí y a esto también le vamos a echar media cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de sal voy a majar esto bien y lo que hice fue que puse toda la mezcla en la licuadora y lo pulse como dos o tres veces así que tenemos aquí la mezclita voy a añadir una cucharadita de azúcar ay no hay que echarle esto porque le da como que contrarresta la cinta del limón de azúcar la monje la canto o la que ustedes utilicen en su casa ya esto está set lo vamos a poner en la nevera para hacer nuestra jalea o jelly que vamos a poner encima de nuestra tostada de yogur vamos a utilizar media taza de la fruta que ustedes quieran o yo voy a usar blueberries así que media taza de blueberries a esto le vamos a echar dos cucharadas de agua uno dos esto también le vamos a echar una cucharada de azúcar la canto o si es esplenda la que están usando esplenda ustedes deciden también le voy a poner una cucharada de mi favorito syrup de pancakes sugar free como quiera todo va a tener descripción ya que son dos recetas la de el guacamole y la de la jalea y el yogur entonces también le voy a echar a esto una cinta de sal lo mezclamos bien y esto va en el microondas por lo menos como por 3 minutos hasta que se caramelicen esas frutas y se pongan así bien jugositas para hacer nuestro topping de yogur de hielo vamos a estar utilizando el yogur de hielo plain non fat sin sabor vamos a estar utilizando media taza pues en un recipiente que puedan poner en la nevera a esto le vamos a añadir una cucharadita de extracto de vainilla si les encanta el extracto de vainilla le vamos a poner también una cucharada de syrup de pancakes sugar free y también le vamos a poner una cucharada de azúcar la cantó la monje o la esplenda así es con un sobrecito porque en dulce un poquito más mezclamos esto bien recuerden siempre probar luego de mezclarlo para saber si le tienen que echar un poquito más de azúcar de vainilla recuerden que esto es para el paladar de ustedes y uno puede ir jugando con estos sabores ya yo no compro yogur con sabor porque siempre tienen un montón de azúcar el hacerlos uno en la casa es mucho mejor ya saque mis blueberries del microondas que me olvido que ahora me gusta echarle siempre aprieten el limón un poco para que los jugos se suelten echarle un chichín de limón esto ayuda a preservarlo en la nevera un poquito más así con un poquito de limón y tienen varias opciones lo pueden usar así o pueden licuarlo a mi me gusta licuar la mitad y dejar la mitad así se lo voy a echar adentro que rico huele lo venemos bien y aquí tenemos las aleas a veces no hay que echarle esa aguita esas dos cucharadas de agua si quieres que quede más espeso pero a mi me gusta esta textura porque después en la nevera se va como que solidifica le voy a echar un poquito de un poquito de sáscara de limón para darle un poquito más de acidez y también a El yogur Le voy a poner un poquitito Vas a buscar dos tostadas de pan Que tengan la menor cantidad De ingredientes posible Mientras más alto en sí la mejor Así que en una de las tostadas Le vamos a poner nuestro guacamole Así que a mi me gusta ponerle Tres cucharadas De el guacamole Mientras más días Estén en la nevera Por lo menos en el segundo día Más coge el sabor El guacamole Y me gusta ponerle Encima de esta tostadita Vamos a limpiar Una cucharadita que solo tengo una Me gusta ponerle Una cucharada De queso Parmesano Un poquito de pimienta Encima Y ese está set Lo que sobra Lo guardamos en un buen envase Que podamos tapar Y está ready Y para nuestra tostada Dulce Porque qué mejor combinación Que dulce y salado Vamos a utilizar También Uno Dos Tres cucharadas De Nuestro yogurri Crieto Nuestra fruta Y Ustedes deciden Cuanto quieren Echarle De esta realidad No hay problema Yo le voy a poner ahí Una cucharada Y Me gusta encima Ya que es de blueberries Ponerle unas cuantas Que sean frescas Y Así quedaron Estas ricas Tostaditas Lo mejor es que Casi todo Lo hicimos acá en la casa Excepto el pancito Excepto el queso Pero es una opción Súper saludable Alta en proteínas Alta en fibra Y en grasas saludables Así que espero Que les guste esta receta Que la prueben Y Me dejan saber En los comentarios Y nos vemos en la próxima Bye Bye